Bueno y continuamos en nada está dicho que es pico y placa de qué se trata cómo se come cómo se implementa ojo esto va a afectar a millones millones de peruanos que vivimos en Lima estamos con Jorge Valdés regidor de Lima y Gustavo Guerra García ex viceministro de transportes y usted justamente señor Valdés ha estado en la audiencia de la mañana donde se ha aprobado esta ordenanza le pediría que el público le explique qué es lo que efectivamente se ha aprobado porque todavía hay mucha confusión así es buenas noches Omar gracias por la invitación bueno hoy en la mañana se discutió efectivamente este esta ordenanza que restringe el tránsito vehicular de vehículos particulares y pickups en algunas vías de Lima en un primer tramo en la Javier Prado Panamericana y Avenida Tacna y Arequipa y las principales vías de Lima así es y en un segundo tramo en la vía expresa y la avenida Canadá de qué se trata de que ciertos horarios picos entre seis y nueve de la mañana y cinco y nueve de la noche se va a restringir la posibilidad de que las personas que tienen vehículo particular accedan a estas vías en hora punta en horas en las horas punta de lunes a jueves tomando las placas pares impares ok por eso es pico así es por las horas pico hora punta ok el el cero tiene la categoría de par no que terminan en cero entonces van a ser los lunes y los miércoles pero eh tenemos que tener algunas cosas claras para 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 no pero antes de pasar al al comentario a la opinión para que esto quede claro ok esto tiene vigencia de qué tiempo porque lo que se nos dijo lo que he estado leyendo es que iba a ser en medio de los juegos panamericanos para facilitar el tránsito si uno lo escucha así bueno unos días pues eh de limitaciones la madera hace daño no es así no es así esta ordenanza y toda ordenanza tiene rango de ley eh rige a partir del lunes veintidós o sea de este de este próximo lunes quienes no la cumplan a partir del cuatro de agosto van a tener una multa de trescientos treinta y ocho soles y es una ordenanza que no tiene plazo final o sea si bien se está tomando dentro del marco de los panamericanos parar facilidades es una ordenanza que no tiene plazo final mal se está diciendo que es un plan piloto porque no lo es es una ley que va a tener que tener observancia por todas las personas y el que no la cumpla se va a hacer acreedor de trescientos treinta y ocho soles de multa don Gustavo Guerra García cree usted que esto tenga efectos sobre el caótico tráfico limeño que sufrimos todos los peruanos que conducimos por estas calles a ver yo quisiera cambiar un poquito el eje de la discusión sin ánimo de discrepar con el regidor que ha explicado muy bien cómo se va a aplicar la medida durante los juegos panamericanos pero yo creo que la ciudadanía tiene que entender que los juegos panamericanos van a generar carriles exclusivos en muchas avenidas y que por lo tanto imaginémonos la Javier Prado van a poner un carril exclusivo a todo lo largo de la Javier Prado solo para el desplazamiento de los deportistas de la representación y eventualmente de los medios de comunicación internacionales se entiende se entiende entonces la Javier Prado va a quedar con un carril menos y el bus plomo con rojo de los correos complementarios tiene que salir de de ese carril que normalmente ellos usaban y pasar a los otros carriles y todos los colectiveros que iban por el carril que ahora va a ser exclusivo para los atletas y otros tienen que pasar a los demás carriles es decir la Javier Prado va a quedar reducida a un carril menos y todo el transporte público colectivos taxi formal taxi piratas y los vehículos en general se van a amontonar eso va a ser un caos entonces ojo la causa del problema no es la ordenanza ok la causa de que tengamos que enfrentar una restricción vehicular es que los juegos panamericanos necesitan un carril exclusivo en Javier Prado un carril exclusivo en Panamericana Norte y también en Panamericana Sur un carril exclusivo en la avenida Arequipa Tacna Garcilaso y en otras zonas de la ciudad eso se entiende porque la organización de los juegos panamericanos le exige al país organizador contar entiendo que una distribución hay reglas de seguridad que hacen que necesitemos un carril exclusivo porque imagínate ¿no? que los medallistas de los países más importantes no lleguen no lleguen a tiempo a la competencia sería un papelón internacional entonces yo lo que diría es uno puede tener coincidencias o discrepancias con algunos aspectos de detalle de esta medida y podemos discutir ese tema no hay ningún problema pero algún tipo de medida de restricción vehicular tipo de piquiplaca se tenía que implementar de todas maneras porque si no bajas la demanda en esos otros carriles que quedan con todo el tráfico amontonado porque además imagínense si ya la Javier Prado es difícil imagínense ciudadanos con un carril menos entendible totalmente la causa no es la medida la medida en realidad es una respuesta totalmente entendible a las necesidades de que los atletas de bien el contexto sin embargo lo quiero decir por eso porque no seamos tan duros porque si uno mira la medida con cuidado están tratando de hacer la medida con el menor impacto posible porque normalmente piquiplaca en otros países es primero todo el día ok no es unas horas y segundo es una medida que se aplica normalmente este sobre todo el parque automotor ok entonces aquí se está aplicando sobre unas cuantas avenidas y en un determinado horario pero 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 o sea es una medida muy si fuese si fuese exclusivamente para el tema de los joven americanos me parece perfecto ideal es necesario pero lo que se le ha entendido al alcalde muñoz es que esto va a ser una medida de carácter permanente no tiene fecha de cierre efectivamente así lo es porque es una ordenanza que no tiene si bien tiene un plazo de inicio del 22 de julio no tiene un plazo final o sea es una ordenanza que va más allá del plazo de los panamericanos que nos preocupa a nosotros nos preocupa de que no estamos en realidad solucionando ningún problema estamos trasladando el problema del tráfico a las zonas aledañas porque no estamos retirando vehículos de la vía no se han coordinado con los alcaldes distritales no sabemos cuál va a ser el impacto en las zonas periféricas a las grandes avenidas no sabemos cómo se va a terminar realizando la población no hay estudios cualitativos y cuantitativos que nos indiquen qué va a suceder una vez más quienes hemos votado en contra esta ordenanza creemos que es una una norma apurada a trompicones que creemos que ha podido discutirse más y hacerse de manera más elaborada sobre todo dialogando con aquellos lugares que van a ser afectados qué va a pasar con la molina cómo va a ser la molina cuando no puedan salir los vecinos por Javier Prado qué van que van a ser los vecinos de San Juan del Urigancho cuando no puedan acceder a la Panamericana ni a la avenida Tacna se van a acercados en algunos lugares de Lima bueno y corríjame si me equivoco don Guerra García y usted que sabe digamos comparativamente cómo se aplica Gustavo Guerra García usted que sabe cómo se aplica esto en otros países digamos el pico y placa es donde hay sistemas de transporte pues masivos donde la gente puede acceder lamentablemente en este país en esta ciudad no contamos con un sistema de transporte masivo moderno como una línea del metro o más líneas del metro adecuadas es decir realmente están dadas las condiciones para aplicar esta medida de manera permanente a ver yo creo que es interesante que como consecuencia de la necesidad de reducir la demanda de tráfico en las mismas avenidas donde se van a perder carriles por los Juegos Panamericanos y en donde además hay que entender no va a ser la única medida van a tener que haber feriados escolares feriados por el sector público ojo que en este corto plazo esta es una de las medidas de varias que tienen que reducir la demanda porque si no si Lima va a ser un caos es decir digámoslo la ordenanza puede tener defectos pero si no se implementa eso o algo parecido Lima va a ser un caos mucho mayor porque si no restringen la demanda del tráfico vehicular no es cierto con el recorte que los Juegos genera ahí si sería el acabose esto es una medida de mitigación puede estar bien diseñada o mal diseñada pero entiéndase es una medida de mitigación y está causada por los Juegos no por la política municipal a mi me parece que como Jorge lo ha señalado como que no ha habido el tiempo suficiente para explicar todo esto porque se requiere mucho compromiso de la ciudadanía para que haya un cumplimiento voluntario porque fiscalizar es bien complicado hay placas que van en un flujo a toda velocidad y digamos que tu sales a una hora y se te vence la hora cuando te faltan 10 minutos para llegar al fin de la avenida ¿no es cierto? o sea se van a dar situaciones complicadas entonces lo que quiero decir es primero se tenía que tomar una medida de este estilo de todas maneras otra cosa es la discusión si la medida tal cual puede permanecer en el futuro que yo creo que es imposible por una primera razón porque en primer lugar los Juegos Proamericanos se acaban y el bus plomo con rojo lo que va a ir es al carril exclusivo porque yo entiendo que digamos el mayor aprovechamiento es Lima necesita justicia social en relación al territorio y al espacio para darle masio al transporte público por donde va el 70% de la población yo creo que sí los Juegos Proamericanos son experimentos para ver cómo funcionan carriles exclusivos eso no está mal eso es bueno los buses de los corredores complementarios de los que hayan ¿no es cierto? ¿tienen que pasar a esos carriles exclusivos? yo creo que sí ¿ok? es lo mejor que puede pasar y la mayoría va a ir rápido por esos buses restringiendo un poco los vehículos privados pero la forma como está definida la ordenanza es solo para los Juegos o sea de todas maneras va a tener que haber otra ordenanza porque con esas características específicas solo en corredores complementarios, solo en estas rutas, en ese horario ¿es inviable? no, está diseñado para los Juegos entonces si quieren poner esto para el futuro tienen que diseñarlo de otra forma y en esa otra forma yo sugeriría experimentar con cosas como ordenar primero el parque de taxis porque digamos el 72% de la congestión en las intersecciones la generan los taxis piratas, los taxis formales y los colectivos entonces si tú no pones orden en los que generan el 72% de la congestión porque todos los vehículos privados generan el 38% 28, 28% no sea tu restante entonces es obvio que yo creo que si vas a aplicar en el futuro picos y placas en verdad yo comenzaría controlando el taxi, eliminando la piratería y poniendo un esquema rotatorio o sea basta que los taxistas, digamos que fueran 200.000, 100.000 formales y 100.000 piratas basta que los te hagas rotar en el día unos pueden trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde y otros de 6 de la tarde a 6 de la mañana y tú vas a tener una descongestión importante si eso no es suficiente puedes ir escalando a medidas mayores entonces yo creo que para la parte permanente sí me parece que hay que estudiar mucho más este tema ver todas las alternativas y yo creo que no hay que pensar, porque no es posible, que este mismo esquema se va a mantener a futuro si eso lo ha declarado la alcaldía yo creo que es un mensaje muy confuso que puede llamar a que la gente se preocupe más de la cuenta otro tema sensible que me gustaría tratar con ambos es el tema de la línea amarilla el AMSAC, porque entiendo que el 24 de julio es el día ya donde se define la posición tanto la municipalidad le ha hecho una propuesta al concesionario el concesionario hasta el momento le dice no en el tema de los peajes no entiendo en el diseño de la ruta alterna y tenemos simplemente una conversación entre dos parece que no oyen, no se oyen entre sí el día 24 de julio es la fecha en la que concluiría el proceso de evaluación conjunta en el que nos estamos inmersos entre la municipalidad de Lima rutas de Lima y línea amarilla las dos empresas concesionarias de peajes y ninguna quiere bajar peajes pero por supuesto que no, nos han mandado cartas diciendo que ellos se quieren quedar sus 30 años las empresas, el único que habla acá de negociación y renegociación es Jorge Muñoz las empresas ni siquiera lo mencionan porque las empresas consideran y lo dicen en sus cartas que nos mandan a nosotros los regidores que sus contratos están firmes y si el alcalde Muñoz creo que habría mencionado que la negociación con línea amarilla está con, que le falta en cuidados intensivos quien va a terminar en cuidados intensivos es la gestión de Jorge Muñoz el 24 de julio porque la población le va a demandar un resultado real y una toma de decisiones reales tienen que decidir entre la nulidad o la terminación anticipada la gente ya no quiere esos peajes y las empresas se pretenden quedar por 30 años más es algo que ya no se puede permitir Jorge Muñoz esta semana leía, anunció la anulación o la terminación anticipada es que no le queda otra vía me parece que cualquiera de las dos vías nos van a llevar a un arbitraje internacional a ver, yo creo que todo depende de cómo tomemos la foto digamos, a ver yo vi un reportaje de Panorama en donde la conductora del programa dijo que ella tenía fuentes muy firmes en que se decía que la obtención del contrato original del línea amarilla por OAS y LAMSAC había sido a través de una acción corrupta de 17 millones de dólares entonces, si eso fuera verdad es decir, si en el proceso de investigación del caso Lava Jato se llegara a comprobar que hay una acción de corrupción que va a tener una sentencia judicial ¿no es cierto? para la obtención de la concesión en mi opinión la posición del municipio de Lima sobre la posibilidad de no dar el contrato se fortalece muchísimo mejor dicho la anulación es algo que el municipio puede hacer lo que está en juego es si nos sanciona o no un tribunal antirracional entonces, en mi opinión si conforme avancen las investigaciones conforme sabemos más porque incluso ahora Odebrecht está generando una diferencia una cosa es lo que dicen los testigos como personas y otra cosa es cuando la empresa misma ¿no es cierto? va como color eficaz institucional y jurídicamente como empresa a reconocer otras cosas como el gasoducto que no se me ha sonido hace poco entonces, yo diría si en lo largo de las próximas semanas y meses se sabe que una o dos de las concesiones ha sido obtenida ¿ok? o sea, que la adjudicación fue conseguida con un pago millonario entonces la anulación puede ser perfectamente factible sin sanción del CIA pero, pero ¿ok? pero con la información que hay hoy eso no es posible pero a ver con la información que hay hoy pero yo creo que podría verse si yo soy Vinci la empresa francesa que le compró la concesión a la brasileña corruptora OAS yo digo bueno yo le compré yo le compré el proyecto con la anuencia de la Municipalidad de Lima porque tenía que haberlo aprobado no sé si el Ministerio de Economía también tenía que haberle dado el visto bueno a esa compra de concesión y en el caso de Rutas de Lima en el caso de Rutas de Lima era Brookfield el Fondo de Inversión Canadiense que le compró una participación a Odebrecht entonces uno dice ok, nosotros no tenemos nada que ver con con la relación que ustedes hayan tenido con los brasileños nosotros nos hemos metido en un negocio con la anuencia de las autoridades así es sobre esos negocios sobre esas adendas y sobre esos contratos pesan muchas dudas ya tenemos personas detenidas tenemos un sentenciado y otros que ya desfilarán por por algunas otras consecuencias pero ¿qué tenemos? tenemos un negocio de un promedio de 90 mil millones de soles y una probabilidad de perder ante organismos internacionales que nos demandaría demandaría pagar un promedio de 10 mil millones finalmente por donde vayamos la ciudad va a terminar ganando porque vamos a recuperar tres cosas la dignidad los peajes y la creibilidad de la ciudadanía en instituciones que están perdidas esas cosas tenemos que recuperarlas no podemos continuar en eso no podemos prenderle al bolsillo de la ciudadanía 30 años de pago en peaje recordemos que el peaje va a seguir subiendo de precio porque lo puede seguir subiendo por tipo de cambio y por impuestos el activo al consumo o sea ¿de qué estamos hablando? la autoridad tiene que ponerse del lado de la población y tomar la decisión y esas decisiones son la anulidad o la terminación anticipada que está escrita en los contratos son decisiones que se tienen que tomar este 24 de julio bueno yo ya he visto yo ya he visto en el peaje este es de línea amarilla si no me equivoco gente que que se pasa yo no te voy a pagar ningún peaje y la gente se va que ya no paga el peaje o sea efectivamente hay un nivel de hartazgo pues al ver todo esto yo diría dos cosas la primera es los peajes están en un nivel superior al que se establecieron en los contratos originales o sea que digamos hay dos niveles de discusión lo primero que comenté fue bajo qué circunstancias podemos anular sin tener sanción ahora es verdad lo que Jorge dice es tal el volumen de ingresos por peajes que es posible que lo que te sancionen sea menor a los ingresos por peajes es posible es posible habría que echar números pero si intuitivamente yo diría que Jorge tiene razón es un buen punto puedes perder pero aún así es tanto lo que está en juego porque los peajes de Lima recaudan más que los peajes del MTC todos juntos para tener una idea es una caja lechera gigantesca y además están a una tarifa mucho más alta que lo que se firmó por eso es que es brutal los ingresos ahora la otra estrategia es que digamos mientras las pruebas del caso Lava Jato no fortalecen tu posición de anulamiento tú puedes actuar legalmente contra varias adendas y decisiones que son claramente ilegales por ejemplo solo para dar un ejemplo supuestamente el municipio de Lima le debía 142 millones de dólares a OAS ¿no es cierto? ¿y cómo se resolvió eso en los últimos días del 2014? que ya es raro ¿no? que se negocie justo en los últimos días de ese año cuando ya se acababa esa gestión se eleva un sol el peaje y si tú multiplicas un sol el peaje por todo el flujo obviamente sale mucho más 10 veces más que 142 millones entonces ¿cómo se quiebra eso? tienes que actuar legalmente en dos sentidos primero dices ese cambio sustantivo que era aumentar el peaje un sol ¿no? sobre 4.5 o sea no es menor es un cambio importante debió tener la opinión previa del MEF y no se tuvo por lo tanto ahí hay una ilegalidad y segundo no hay equilibrio económico financiero porque la ley y el reglamento de inversión privada dice claramente los cambios tienen que tener si son sustantivos opinión previa del MEF 1 y 2 equilibrio económico financiero y es obvio que ahí no hay equilibrio económico financiero entonces yo quería si fuera el alcalde de Lima contrataría un super estudio de abogados una super buena empresa de análisis financiero y actuaría legalmente por ejemplo contra ese punto solo por dar un ejemplo o sea hay más cosas semejantes ¿no? eso porque digamos por la vía de la negociación no vas a conseguir nada porque ¿qué vas a negociar a cambio de qué? ¿no es cierto? y si negocias a cambio de algo ¿qué has conseguido para la ciudad? nada porque es una cosa versus la otra entonces aquí lo único que cabe es o actuar legalmente sobre los cambios indebidos que son varios por ejemplo otro cambio indebido así rochoso en Rutas Nuevas de Lima hay una obra que era la más importante de Panamericana Norte que se llama El Lóbalo Cantacallado pues tengo un lugar donde todos la llamamos Trapiche que se ha quitado el contrato una obraza ¿no es cierto? claro y que además cuando se termina la carretera Cantacorre de Pasco el flujo de camiones de carga el 20% de la carretera central va a venir a ese punto donde tenía que ordenarse a través de este óvalo Castañeda quita la obra ¿no es cierto? ¿por qué? porque el municipio le debía unas platitas chicas expropiaciones y otras cosas que de nuevo no hay equilibrio con el financiero lo que quitas vale mucho más que lo que debías entonces ¿qué se hace en esos casos? ok se devuelve un ratito se te paga lo que te debíamos y haz la obra que falta ahí solo te estoy dando dos ejemplos hay más ¿no es cierto? se canjeó el Vía Parque Rímac por el Bypass 28 de Julio y por el y por el puente Bella Unión que valen un tercio ¿no es cierto? a precios de mercado ¿no? no a precios de la mentira entonces te sigo sumando ¿no es cierto? pero ¿cómo se resuelve eso? tienes que actuar legalmente ¿no es cierto? con informes legales que dicen esto es ilegal denuncia ¿no es cierto? arbitraje juicio le ganas y restituye las condiciones mientras esperan las pruebas para anularlo un último comentario de ambos así cortito antes de irnos ¿cómo ven hasta el día de hoy la gestión de Jorge Muñoz? desde mi punto de vista como regidor metropolitano Jorge Muñoz es una persona que yo creo que tiene buenas intenciones lo que no tiene y no lo noto es un plan para la ciudad ¿no? con buenas intenciones no se puede gobernar una ciudad tiene un consejo metropolitano interesante con jóvenes líderes pero que no no han dado hasta ahora y no están dando soluciones a la ciudad seguridad cero en transporte público y vialidad nadie ha mejorado un minuto su tiempo de llegar y salir de su casa en infraestructura estamos retrasados en los gastos entonces en general más allá de de poder aumentar el sueldo a sus funcionarios en un inicio seguir contratando más de mil personas por régimen CAS y estas cosas no se han hecho grandes avances estamos preocupados porque lo que pensábamos nosotros es que venía un plan para la ciudad y una visión de futuro no se siente eso y esperamos que con el tiempo esto pueda ir mejorando y se pueda sentir de verdad el peso de una gestión metropolitana ¿no hay plan? a ver yo hubiera esperado que por ejemplo el plan urbano lo actualicen y lo aprueben rápido y entiendo que lo están como haciendo de nuevo cuando la propuesta de plan urbano que se aprobó en el 2014 en mi opinión estaba bastante bien fue reconocido por todas las facultades de arquitectura de Lima y yo hubiera esperado que más rápidamente se tenga un esquema para tener un plan urbano más rápido que hubiera podido ser actualizar el que se tenía poner en consulta y aprobarlo y sin plan urbano la ciudad no tiene norte y luego en el material metropolitano los anuncios estuvieron bien porque se dijo vamos a ampliar la flota vamos a extender al norte el metropolitano o sea se pusieron ventiladores o aire acondicionado o sea yo diría los anuncios estuvieron bien ahora yo mismo reconozco porque he sido presidente por transporte que no es tan fácil reestructurar el metropolitano en pocas semanas sobre todo porque ocurre algo con esta gestión que es que le van a quitar su principal competencia o sea a Lima le van a quitar el transporte y por lo tanto no es tan fácil actuar sobre el transporte cuando estás a punto de que en septiembre te quiten las competencias sobre tu tema principal entonces yo creo que digamos yo calificaría todavía con Esperanza igual que Jorge aunque no estoy seguro si era Esperanza o era punta pero o sea digamos para mí digamos pico y placa ok podemos criticar detalles de la medida pero pero si tiene sentido restringir el tránsito privado y fortalecer el transporte público o sea digamos filosóficamente no está mal pero muchas gracias señores creo que se requiere un tiempo para ver resultados ojalá que se nos acabó el tiempo clarísima la posición de ambos sobre este tema tan delicado y ahora tenemos que ir a nuestro bloque todo está dicho donde tenemos un invitado en exclusiva en exclusiva cuidado desde California así es